El nuevo Audi A1 Sportback S-Line 2019 añade elementos de diseño deportivos al diseño exterior de las líneas Avances y Serie. Audi pone al alcance de sus clientes para el interior numerosas posibilidades para seleccionar colores y materiales que combinen con el diseño exterior. El modelo A1 S-Line cuenta con un motor de gasolina con tres cilindros TFSI, con 85 kW, 116 CV y 200 Nm de par, con una transmisión manual de 6 velocidades o automática S-Tronic. Cuenta con un consumo de combustible combinado de 4,9 a 4,8 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 de entre 108 a 111 gkm. El diseño del tren de rodaje ofrece una maniobrabilidad ágil y una experiencia de conducción deportiva. Además de la suspensión básica, existe la posibilidad de optar por una suspensión deportiva más dura. Los paquetes Dynamic, configurados independientemente para cada versión del motor, agrupan opciones de equipamiento para dotar a la A1 Sportback S-Line de un estilo aún más deportivo. Los frenos se pueden calibrar con precisión y proporcionan una rápida capacidad de respuesta. Además, su sistema Hold Assist opcional aumenta la seguridad en las cuestas pronunciadas, ya que impide que el vehículo se mueva después de detenerse. Cuenta con la opción de incluir el sistema Audi Drive Select, que permite al conductor elegir entre 4 modos de conducción, Auto, Dynamic, F&C e Individual. En la parte frontal del nuevo Audi A1 Sportback S-Line destacan tres entradas de aire implícitas bajo el borde de la parrilla, Audi Single Frame, que engrandecen la personalidad única de este nuevo modelo. Una personalidad que también queda reflejada por las tres rendijas planas bajo el borde del capó, un homenaje al Audi Sport 4 de 1984, el icono de rallies de la marca. El nuevo A1 Sportback es mucho más espacioso, lo que hace que la vida sea mucho más cómoda para el conductor, el pasajero delantero y los pasajeros traseros. A pesar de las dimensiones exteriores muy compactas y la línea del techo deportivo, los adultos en los asientos traseros disfrutan de mucho espacio para la cabeza y las piernas. Cuenta con el Audi Virtual Cookpit, que incluye una amplia gama de funciones. Presenta en el campo de visión directo del conductor información completa y diversa, como mapas de navegación animados y gráficos de los sistemas de asistencia al conductor. Por otro lado, la interfaz del Audi Smartphone garantiza que exista en todo momento una buena conexión a bordo del nuevo A1 Sportback S-Line y se encarga de integrar los Smartphones de iOS y Android utilizando Apple CarPlay y Android Auto. Además, los aficionados a la música y al buen sonido estarán encantados con el sistema de sonido de Audi Sound System y el sistema de sonido Premium de Bang y Olufsen. El maletero dispone de un borde de carga que está situado a una altura cómoda, 67 centímetros, y su capacidad se ha incrementado 65 litros hasta los 335 litros, pero puede alcanzar los 1.090 litros con los asientos traseros plegados. Los sistemas de asistencia al conductor del nuevo Audi A1 Sportback S-Line proceden del segmento de los vehículos superiores y se encargan de proteger al vehículo y a sus pasajeros. Por ejemplo, el aviso de salida del carril de serie ayuda al conductor a evitar traspasar los límites del carril a partir de una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora. Por otro lado, el asistente de velocidad adaptativa mantiene al Audi A1 Sportback a la distancia deseada del vehículo precedente, mientras que el Audi Presence delantero puede identificar y reaccionar realizando una frenada de emergencia ante situaciones críticas que impliquen a otros vehículos, peatones que cruzan o ciclistas que se sitúen por delante del vehículo. El nuevo Audi A1 Sportback S-Line 2019 está disponible en España desde unos 24.500 euros. El Audi A1 Sportback S-Line 2019 está disponible en España desde unos 24.500 euros.